A ver, a ver, esas fuentes están hechas para que la gente se meta. O sea, yo creo que no, que fue una decoración. Yo también. Y que realmente la gente la tomó como para meterse, entonces... Yo también digo, y opino lo mismo que Vanessa, las fuentes están hechas para verlas y que, ah, qué bonitas. Mira, ahora hasta que tengas niños y verás que no. No, sí, era una que sí.